Muy buenas y bienvenido al canal de Telekin una vez más. En el vídeo de hoy te mostraré las que en mi opinión personal formada tras varias horas investigando son las 8 mejores freidoras de aire del 2020. Antes de nada, por si todavía no sabes lo que es una freidora de aire, voy a explicarte qué es y para qué sirve. Una freidora de aire, como su propio nombre indica, es una freidora, pero esta, en vez de utilizar aceite para freír los alimentos, utiliza aire, reduciendo hasta en un 75% las grasas de cada comida. Puedes cocinar cualquier tipo de alimento que freirías en aceite normalmente, como carnes, pescados, comida congelada, patatas fritas, verduras, panes, postres... He incluido opciones de todos los precios, para que sea cual sea tu presupuesto, puedas encontrar tu freidora ideal. No obstante, al final del top te diré cuál es para mí la mejor opción calidad-precio. El orden del top es en función del precio, mostrándote la mejor opción para cada presupuesto. En la descripción y en el comentario fijado te dejo los links a Amazon para ver o comprar tu airfryer favorita del top. Avisarte de que al no tener Amazon los mismos productos en España que en América, en los links americanos incluye una opción parecida del mismo precio si la opción española no está disponible. Dicho esto, comenzamos. En el octavo puesto tenemos la Zeko Fry Compact de Zeko Tech, con un precio de 40€ aproximadamente. Su tecnología Perfect Cook de aire caliente consigue unos resultados fantásticos en todas las elaboraciones. Simplemente tendrás que introducir los alimentos en el interior del testillo, programar el tiempo y la temperatura y la freidora hará el resto. Programa los ajustes que deseas fácilmente. La temperatura abarca de 80 a 200 grados y el tiempo puede ajustarse hasta 30 minutos. Su diseño compacto y su tamaño reducido es ideal para que no ocupe demasiado espacio en la cocina y tiene una capacidad de 1,5 litros. También incluye un fantástico recetario que te permitirá hacer una gran variedad de elaboraciones en tu día a día, ya que te muestra paso a paso todas las opciones que puede ofrecerte. En el séptimo puesto está la Igostar Dragon Pro 30LDX, con un precio de 62€ aproximadamente. La freidora de aire sirve para recalentar alimentos, cocinarlos e incluso descongelarlos, sustituyendo otros electrodomésticos. Ajusta manualmente el tiempo de 0 a 30 minutos y la temperatura, de 80 a 200 grados, para conseguir desde un jugoso pollo asado a unas deliciosas patatas fritas. Y tiene una capacidad total de hasta 3,2 litros. Su cesta de cocinado es antiadherente y es fácil de limpiar. Utiliza agua, detergente y un estrópajo no abrasivos para limpiarla de forma eficaz y prolongar la vida del esmalte antiadherente. Cuenta con asa de toque frío y extracción segura de la cesta, en cualquier momento, para revisar cómo se está cocinando. En el sexto puesto está la Princess 18-2020, con un precio de aproximadamente 80€. La combinación única de circulación de aire caliente y la temperatura perfecta permiten a esta freidora no solo freír, sino también a hornear, asar y tostar con una capacidad de hasta 3,2 litros. Gracias a la convección de aire caliente de alta velocidad, no precisa aceite y no tendrás que preocuparte más por los malos olores. La cesta extraíble y el cajón con revestimiento antiadherente permiten una fácil limpieza, y con sus patas antideslizantes se mantiene firme sobre cualquier superficie, no se cae ni se desliza. Otra medida de seguridad es la protección contra el sobrecalentamiento, y dispone de 8 ajustes preprogramados para que puedas ponerlo en marcha tan solo apretando un botón. Si prefieres tus propios ajustes de temperatura y tiempo, puedes utilizar el panel de control digital con temporizador integrado. Necesitas poco o nada de aceite gracias a la circulación de aire caliente para preparar patatas fritas, carne, pescado o verduras. Y también puede calentar platos sin secarlos. En el quinto puesto está la InSky, con un precio de 96 euros aproximadamente. Es lo suficientemente grande como para cocinar hasta 10 raciones a la vez, óptimo para reuniones familiares o de amigos. Sus medidas la hacen ideales para obtener una gran capacidad de cocinado en pocas y grandes cantidades, con una capacidad total de hasta 5,5 litros. Su gran potencia hace que el aire se caliente enseguida, mientras que en las freidoras tradicionales requiere un largo tiempo para calentar el aceite a un determinado grado. Esta freidora tiene 8 programas establecidos, que cubren las principales necesidades de cocinar. Patatas fritas, tarta, pizza, gambas, pollo, filete, pescado y bacon. Cada programa es una combinación de tiempo y temperatura para cierta comida. También podrás configurar el tiempo y temperatura libremente para otros alimentos. La freidora lleva un libro de recetas que te enseña a hornear, freír o asar diversos alimentos como filetes o croquetas. Puedes detener el proceso para modificar el programa o el tiempo o la temperatura con el botón de pausa y reinicio, mientras que otras freidoras en el mercado te requieren apagarlo primero o extraer la cesta. El aparato contiene sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si el sistema de control de temperatura interno no es válido, la protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. Si utilizas una freidora normal, necesitas filtrar bien el aceite o incluso reutilizarlo varias veces. Con una freidora de aire cocinarás sano y de manera menos costosa. El exclusivo sistema de cocción permite una perfecta realización de todo tipo de recetas, sin malos olores y sin mezclar sabores entre alimentos, debido al aceite. En el cuarto puesto está la Princess 18-2025, con un precio de 116 euros aproximadamente. Esta permite freír, hornear, preparar a la parrilla, cocinar y asar platos saludables para toda la familia. Su capacidad de 4,5 litros hace posible preparar hasta 6 raciones de deliciosas patatas fritas crujientes de una sola vez. Con la convección de aire de alta velocidad lograrás resultados más crujientes incluso sin usar nada de aceite. Gracias a la pantalla digital y a los 8 ajustes preprogramados, preparar comida en la freidora es fácil y divertido. La tecnología de convección de aire por alta velocidad garantiza que no se requiere aceite para lograr un resultado perfecto y crujiente. Al no emplear aceite no se ensucia nada, por lo que puedes dejarla en la cocina para usarla a diario. Si no sabes cuál es la temperatura perfecta y el tiempo de cocinado, la freidora cuenta con 8 ajustes preprogramados. Con tan solo pulsar un botón podrás preparar patatas fritas, carne, pescado, ambas, pollo, filetes y postres. Si prefieres usar tus propias configuraciones de temperatura y tiempo, puedes utilizar el dial de control digital con temporizador integrado. La cesta extraíble y el cajón con revestimiento antiadherente de la freidora son aptos para el lavavajillas, para una fácil limpieza. Gracias a su base antideslizante, la freidora se mantiene firme sobre cualquier superficie, lo que evita que se caiga o deslice. Otra medida de seguridad es la protección contra el sobrecalentamiento, que evita que la freidora se sobrecaliente. En el tercer puesto está la Kosori, con un precio de aproximadamente 130€. La freidora de aire caliente Kosori es más elegante y moderna. Su diseño cuadrado especial se adapta mejor a tu encimera. Y la cesta cuadrada XXL de 5,5 litros es más grande y ofrece más espacio que una redonda. Con la freidora de aire Kosori podrás freír de forma saludable sin aceite. La combinación de aire caliente circular y la temperatura de cocción perfecta garantiza que las patatas fritas sean crujientes y jugosas. Cuando el tiempo de cocción se ha agotado, la freidora de aire caliente evite un sonido de timbre. La pantalla LED clara dispone de 11 ajustes preprogramados, que se pueden seleccionar mediante la pantalla táctil. Prepara tu comida favorita con tan solo pulsar un botón y podrás dedicarte a otras cosas mientras cocinas. También existe la posibilidad de ajustar manualmente la temperatura, entre 75 y 205 grados, y el tiempo de preparación de hasta 60 minutos. Con sus 1700 vatios, la freidora de aire es extremadamente potente, por lo que se reduce el tiempo de cocción y por lo tanto se ahorra energía. El mango Cool Touch y el botón de liberación de la cesta evitan el riesgo de quemaduras y desmontaje no deseado, y cuenta con protección contra sobrecalentamiento y apagado automático para un uso seguro. Finalmente incluye un libro de recetas con más de 100 platos en formato PDF. En el segundo puesto está la Ninja Foodie AG301EU, con un precio de aproximadamente 150 euros. Esta opción no es tan solo una freidora de aire, tiene 5 funciones, freidora de aire, asar, hornear, deshidratar y grill. Conviértete en un profesional de la parrilla con la tecnología de aire ciclónico. Un potente ventilador hace circular el aire hasta temperaturas de 260 grados. Incluye olla de 5,7 litros, cesta de freidora de 3,8 litros, rejilla de parrilla y cepillo limpiador, y sus piezas son aptas para el lavavajillas. En el primer puesto tenemos otra máquina de la marca Ninja Foodie. En este caso la AF300EU, con un precio de 200 euros aproximadamente. En la cocina el tiempo es oro. La freidora de aire de doble zona de 7,6 litros de Ninja Foodie piensa y controla el tiempo por ti. Prepara dos comidas distintas al mismo tiempo y sírvelas de forma simultánea. Tiene dos compartimentos para servir de forma simultánea. ¿Quieres asar en un compartimento y freír en el otro? Adelante. Las alitas de pollo y las patatas fritas requieren distintos tiempos de cocción, ambos compartimentos terminarán la cocción al mismo tiempo, por lo que podrás disfrutar del plato principal y la guarnición juntos, sin tener que usar distintos aparatos ni comer platos fríos. ¿Preparas una cena para invitados o para toda la familia? Duplica las raciones usando el mismo programa de cocción en ambos compartimentos. Prepara el doble de comida en el mismo tiempo. ¿Solo cocinas para ti? Ningún problema, también puedes cocinar usando solo un compartimento. Hasta un 75% más rápido que los hornos eléctricos. Prepara deliciosas comidas de forma rápida que le gusten a toda la familia. Tiene 6 funciones de cocción. Freidora de aire, Max Crisp, asar, hornear, recalentar y deshidratar. Disfruta de tus fritos favoritos sin remordimientos, usando poco o nada de aceite. Con su función Max Crisp, cocina tus alimentos congelados favoritos en minutos con temperaturas de hasta 240 grados, desde crujientes nuggets de pollo hasta deliciosas patatas y mucho más. Ya que has llegado hasta el final del top, te voy a decir cuál es para mí la mejor opción calidad-precio del top. Para mí, si tu presupuesto es ajustado, la mejor opción sería la freidora del puesto 7, la Igostar Dragon Pro 30LDX, que además es la que tengo yo y funciona perfecto. En cambio, si tienes algo más de presupuesto, mi opción elegida sería la freidora del tercer puesto, la Kosori. Te animo a que comentes cuál es para ti la mejor opción del top. Dicho esto, doy por concluido el top. Espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué freidora de aire te conviene más. Si se te ocurre alguna opción mejor que las que yo he incluido, no dudes en comentarlo y si estoy de acuerdo le añadiré los links de la descripción, que te recuerdo que te llevan a Amazon para ver o comprar las Airfryers. Finalmente, te pido que me dejes un like si te ha gustado y te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!